Piloto Slip, el día de mañana 16 de agosto del 23 será una de las actualizaciones más grandes y la que condecora el tercer año de las cuales vamos a tener nuevos sistemas por explorar se implementó ya directamente los agujeros de gusano de inestables aquí te menciona totalmente en los anuncios toda la implementación que se va a realizar cómo va a consistir el Combat Edge que es un compuesto de 10 constelaciones con un total de 69 sistemas con un nivel de inferiores a cero la implementación de drones de cazarrestos hostiles los agujeros de gusanos inestables y el piloto de cápsula también va a haber otro tipo de implementaciones para este tipo de sistemas nuevos aquí te va a explicar todo lo que son el agujero de gusano inestable te va a dar detallado todo tendrás que leer los portales estelares también en la implementación con los drones cazarrestos vas a tener una como sería un vas a tener un tipo de navegación diferente donde vas a tener que estar al tanto de los cambios y modificaciones que se harán para poder dar estos saltos a sistemas con agujeros de gusano las estaciones regulares que tenemos la de piloto y la esta serán no serán posibles implementar los nuevos sistemas igual te va a indicar en el anuncio todo lo que se explica todos los cambios que se van a realizar es posiblemente que existan nuevas estructuras en las cuales puedan ser compatibles con los nuevos sistemas que se implementarán de agujeros de gusano un nuevo material en el cinturón de esteroides que es el C70 te explica más o menos qué es, cómo los consigues qué es lo que vas a tener en interacción como la presencia de drones cazarrestos ocultos en los cinturones cuando termines de extraerlo eso aparecerá más o menos los planetarios también en este sistema van a ser diferentes los cazarrestos aquí te da una especificación de qué son cómo se los va a obtener qué habilidades van a tener que mejorar y más que todo este sería el punto central de la actualización con este tipo de nueva arma drones las reliquias ancestrales serán poco comunes encontrar en el Colva pero esta ciudad tendrá un gran valor para la investigación aquí te explica netamente qué son cómo están cómo se fabricarán estos tipos de cazadrones lo más interesante son las fragatas de modelo navi ya serán implementadas como la Punisher, la Keltre, la Richter, la Incursus y la Trista modelo navi tendrán las mismas características de las de los acorazados de modelo navi la tecnología de las corporaciones te explica más o menos lo que se va a realizar en los cambios para las corporaciones más que todo y aumentan de ciertas habilidades donde puedas ponerlos en territorio de combat y en el territorio normal ahí te explica todos los cambios que se van a hacer en los drones los casas los implantes van a tener una modificación en algunos o van a implementar un nuevo implante que sea específico para cazarrestos así como el implante de minería van a implementar otro implante es muy probable los modificadores también van a tener modificadores de drones de cazarrestos los módulos te explica más o menos que el blindaje y el escudo van a tener una modificaciones en sus defensas o sea van a aumentar para solventar una desventaja actualmente pero están hablando del blindaje en titanio de ahí los materiales que se van a implementar el evento también es el que se va este 16 va a comenzar que a su vez tiene depósitos de suministros abiertos auditorio y durmiente esto todo puedes leerlo en consigo para poder tener más o menos una idea de la implementación de este tercer año en resumen van a haber también recompensas por inicio de sesión se va a aumentar el tiempo de los medios ya antes era hasta 1080 ahorita va a ser en 1440 vas a tener aquí este el logic del Kangen con su nanonúcleo de con mi hierro hoy ya no ya no tengo omisiones parece ser que ya la idea se quedó sin ya no tengo omisiones a descansar ya entonces el día de mañana vamos a ver cuánto vale el plex ahorita sin la actualización y mañana va a estar peor porque literalmente algún ser humano va a haber vendido todo su plex ve 54 mil uy de aquí ya nada este es el limitante ahorita 5 millones 999 1997 así que bueno muchachos mañana tenemos una actualización y vamos a ver qué tal hasta el mañana